¡No luches! ¡Picora! 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 ¡Yo no me juego 10 años de cárcel por esto! ¡El plan es perfecto! ¡El vigilante está en la esquina, a tres cuadras! ¡Ese mismo coche nos va a buscar a la mitad del camino! ¡Ey, señores! ¡Ponan atención! ¡Ahí empieza nuestra nueva vida! ¡Esta! ¡No luches! ¡Picora! 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 Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.